Pleiades. Mencionan muchos sitios, pero todos esos son en nuestra galaxia, ¿no? No lo sé, yo de astronomía no sé mucho. Recientemente el Pentágono ha desclasificado una serie de vídeos en donde se ven a cazas de combate persiguiendo objetos voladores no identificados, y yo no sé si esto corresponde a un proceso de desclasificación de información y nos quieren ir preparando poco a poco, porque el otro día me comentaste que había más, había más vídeos y más, o sea, donde se ve más detalles. No sé si han desclasificado solamente una parte de esos mismos vídeos, esos vídeos son más largos, de hace bastante tiempo y son muy poco nítidos y tal. Se ve en muchos canales, la gente manda lo que ellos ven y la gente que lleva el canal lo beta, lo comprueba buscando a ver si son photoshopeados o si son como incluso inventados o son para llamar la atención. O sea, ellos lo miran con varios aparatos para ver si son verdad o no. Y no sé dónde lo he oído, pero decía, estamos atravesando una zona del universo, la Tierra, donde hay mucho más energía ahora. Y eso va a causar que nuestro sol tenga un gran flash. Y ese flash nos va a subir de conciencia, no todos, algunas personas. Por eso mucha gente se está preparando para ese gran flash, porque no todo el mundo en la Tierra tiene alma, por ejemplo. Ya, eso ha sido una sorpresa para mí también. No todo el mundo tiene alma. Y algunas de esas personas con alma van a subir y otros van a quedar atrás. Ya, ya. O sea, a lo mejor se divide la especie humana como en dos subespecies, ¿no? La evolucionada y la subdesarrollada. La subdesarrollada será quemada. Ah, claro, es lo que te dice en la Biblia de separar la faja del trigo. Pues todas esas metáforas de la Biblia que existen en otros libros sagrados también, hay muchas, ¿cómo se llaman? Cosas iguales. Profecías. Sí, muchas profecías o muchos paralelismos, es lo que quería decir, paralelismos. Entre el Corán, la Torá, la Biblia, incluso las del Oeste. Pero la religión ha sido creada para desviarnos de lo que somos. Por ejemplo, yo he conocido un egipcio en el tren. Y yo nunca he creído en ninguna religión. No soy atea, pero no creo en la religión organizada. Sí creo en el creador. Entonces, siempre, desde pequeña, he pensado que tengo una conexión directa. Si el Dios es todopoderoso, omnipotente, está en todos los sitios, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Está aquí. Entonces, le dice a este egipcio, bueno, yo no creo en la religión, yo hablo directamente con Dios. Y se le abrió los ojos y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede hablar directamente con Dios? Y dice, ¿y te escucha? No sé, entonces la religión está ahí un poco para manejar a la gente, que solo puede llegar a Dios a través de un Señor que le dirija los sentimientos y los poderes. No lo sé. Yo creo que si existe un Dios, está aquí, ahora mismo, está dentro y fuera de ti, y tú tienes una conexión directa con Él. Vamos a ver. No sé, voy un poco por... Tú sabes que este Eisenhower tiene una nieta, se llama Elizabeth Eisenhower, Elizabeth, que está en el lado de la divulgación de información. Ah, sí. También tiene mucho contacto con este Corey Goode, con David Wilcock, con Stephen Greer. Todos estos están como en el mismo grupo. Claro. De UFO, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchísimas cosas que... Uno que está muy enterado es este David Parcerisa. Ha hecho mucha investigación. ¿David? David Parcerisa. Lo del Rimbled 35. Rimbled 35. Sí. Él habla de muchos de estos temas, del bueno y malo, del gran flash, de la ascensión de la raza humana. Está muy enterado. Muy enterado. Vamos a ver. Las personas que no tienen alma, ¿por qué no la tienen? Pues ya vuelve a entrar en el tema del bien y el mal. Se roban almas. La posesión, los deidades malos entran en las personas, les cogen el alma y los llevan a otro lado. Incluso eso está permitido porque dicen, no, no, es que nos han robado nuestro experimento, pues nosotros podemos ir a rescatarlos. ¿Entiendes? Cosas así, que entre el bien y el mal hay una lucha continua. Tú puedes tener tu alma tan tranquila y de repente llega una raza alienígena y te roba el alma y te has quedado sin ella. Sí. Eres como una especie de... Todas estas cosas que hablamos de... Por ejemplo, ¿has jugado de pequeño con una tabla de Ouija? Bueno, una vez. Una vez, pero bueno. Te asustó, ¿a qué sí? ¿Eh, perdón? Te asustó. Sí, la verdad es que esas cosas no me gustan. A mí tampoco, pero es que realmente tienen poder. Claro. Es como abre un portal y tú puedes a lo mejor en ese momento decir, ah, pues yo quiero saber tal. Y a cambio te quitan algo. Claro. Pues tiene algo que ver con eso. Solo podemos saber una parte de esta verdad. Pero hay ciertas personas, por ejemplo, en los Illuminati, que juegan con esa ventaja porque han vendido su alma para tener poderes. Ah, claro. A lo mejor los psicópatas es gente que no tiene alma o se la han vendido o se la han robado. O sí. Gente que... El genocidio... Es que yo no puedo entender el genocidio sin pensar en algo así. Sí, o gente, por ejemplo, que ha llegado a puestos de poder muy altos, han tenido que realizar este tipo de pactos, entre comillas, ¿no? Sí, o sin saber que lo han hecho. Sí, una cosa... Por ejemplo, cuando tú ves los Grammys o estos concursos o premios en la tele y en el intermedio tienen a Madonna allí haciendo como de diablo o bailando con el diablo, has visto, ¿no? Gente con cuernos, tapan el ojo, hay un ojo en el cielo. Pero todos esos simbolismos tienen poder. Simbolismos satanistas, además, porque yo me doy cuenta... Claro. Ajá. Por ejemplo, Disney está fomentando el satanismo. Han sacado una película que se llama Maléfica, que salió a una mujer con cuernos. ¿Quién lo hizo? Disney. Ah, Disney, sí. La productora de contenidos de entretenimiento. Entonces, están intentando, especialmente en la población infantil, fomentar el satanismo. Normalizar. Sí, normalizar la sexualización infantil con este tipo de aplicaciones como TikTok. Y estas iniciativas que está llevando a cabo el globalismo comunista, bueno, del Partido Comunista Chino y quizás de Bill Gates, no lo sé. Sí, está todo entremezclado. Por eso me parece tan importante escuchar muchas cosas de muchas fuentes distintas para ver dónde están las conexiones. Porque cuando lo oyes de un lado y luego de otro, luego de otro, claro, hay algunos que son conflictivos. La información está en conflicto con otra y otros que están en acuerdo. Claro. Y hasta, y la mente, la mente sabe lo que es verdad. Cuando sales de las programaciones, la religión, el colegio, claro, empiezas en colegio con cinco años hasta terminar la universidad. Fíjate en todas las programaciones que te han podido meter para desviarte la atención de la verdad. Yo creo que los ingenieros sociales han perdido fuerza con el advenimiento de Internet. Por eso ahora lo están intentando controlar. Por eso yo creo que nosotros, la sociedad civil, debemos organizarnos en redes privadas utilizando Tor y mecanismos... ¿Tor? ¿Es Tor? Como Telegram. Sí, Tor-T-O-R es un navegador, es un software que puedes descargar de Internet. Y lo que hace es anonimizar tu navegación por Internet. Sí, de una forma anónima. Claro, lo que hace es conectar tu dirección IP a varias direcciones IPs alrededor del mundo para que se pierda la trazabilidad. Ya. Un espía no pueda saber... La inteligencia AI no puede hacerlo. Estoy segura que sí. Bueno, claro. Pero dentro del gobierno hay los dos lados. Lo que llaman los White Hats o la alianza. Incluso son militares que están en el lado de la divulgación de toda esta información. Y luego otros que dicen, no, no, queremos mantener el poder y poco a poco sí que vamos a ir soltándolo, pero a nuestro beneficio. No vamos a soltar lo de la energía gratis porque entonces todo el petróleo no tendría ningún sentido. Perdería muchísimo dinero. No sé si conoces al Coronel Baños. ¿Coronel Dani? No, Coronel Baños, en vez de Barcelona, como baño, como un baño, pero en plural. Sí, he oído ese nombre. Yo normalmente escucho las cosas en inglés. Vale. Entonces, la información viene más directo a través del inglés y luego, por ejemplo, parcerizar y que el casillas que ya la han quitado de la tele, todos esos, pues lo oyen un poco de segunda mano. Claro, claro, claro. Sí, hacer un refrito. Ya, un refrito. Pero es tan fuerte todo, es tan... Mira, hay una historia que quiero contar. Tú has oído un chico que se llama Gary Parker. Y hay un video en internet que se llama The Amazing Story of Gary Parker, que lo ha puesto él. Y es un chico que ha tenido contacto con alienígenas a través de visitaciones y tal. Y por no sé qué tipo de impulsos, él decía, yo voy a mejorar el mundo. ¿Hola? ¿Alguien ha dicho algo? No, no, te oigo, te oigo. Ah, entonces ha decidido que iba a mejorar las pirámides de Giza, ¿no? Los pirámides de Egipto. Entonces, ha escrito a varios billonarios, ha dicho que quiero mejorarlos, quiero ponerlos nuevos y tal, tal. Y le han dicho que sí, que querían ayudarle. Entonces, él ha estado investigando la logística, cómo voy a traer material y dónde voy a poner los camiones. Y en estudiar los mapas de la misma NASA, desde arriba, desde el satélite, ha descubierto un mensaje en el desierto, un mensaje escrito en la arena, que apareció a través de 13 años. Es que no se puede inventar cosas así. Él ha mirado las fotos de los últimos años, donde aparecía ese mensaje. Ha mandado fotos del mensaje a tres universidades, porque él no sabía ni siquiera en qué idioma estaba escrito. ¿Sabes? Y uno de ellos, los israelitas, decían, no, no queremos tener nada que ver con eso. Y otro decía, no, está escrito en arameo. Claro, ¿quién va a escribir un mensaje de kilómetro de largo en arameo en el desierto? A través de 13 años. Entonces, han traducido lo que decía, y decía, el jefe del submundo viene a la Tierra el 26 de julio de 2022. Y claro, él decía, ¿julio? Pero si julio está hecho a partir de Julio César. No concuerda, ¿no? O sea, ha escrito en nuestro idioma, para que podíamos entender nosotros, en el calendario de los arameos. Sí, sí, sí. Y claro, tú ves el mensaje y además otras cosas que le han ocurrido, que si vas a su canal, lo explica, como que le vino una voz y dice, vete al río y di estas palabras. Y le ocurren cosas por decir esas palabras. Es una historia fascinante, un poco largo, eso sí, pero él ve incluso una cara de un alienígena en el mapa. Y además, vio el mapa de una forma en el ordenador, con un cierto grado de inclinación para ver el mensaje, ¿sabes? Suena descabellada, pero a mí me captó la atención muchísimo. Especialmente por lo de la fecha. ¿Qué va a ocurrir el 26 de julio de 2022? Está a la vuelta a la esquina. A lo mejor es el día del gran flash. Pues es posible, porque además, el sol, he leído, que está disminuyendo su actividad últimamente. Sí, que el sol está un poco raro últimamente. Una persona lo comentó el otro día y la verdad es que no me pareció, bueno, seguramente será fruto a lo mejor de su percepción. Efectivamente, vi artículos en internet que apuntaban en esa dirección de que las manchas solares se están acrecentando, que el sol está bajando un poquito su actividad. Entonces, es llamar la atención, ¿no? Sí, sí. Una cosa que me llama poderosamente la atención es que, según la geología y los historiadores, en la Tierra, desde que se originó la vida, se producen extinciones masivas, periódicamente. Sí, o sea, cada no sé cuántos millones de años... 1.000 años. ¿Cada cuánto? Cada 25.000 años. Cada 25.000 años. Y nos toca una ahora ya. No sé si es porque la Tierra va a pasar por una zona del universo de alta energía o por una zona de meteoritos o qué. Sí, que sube la energía, pues no pasamos a través de esa zona del universo y entonces, mira, uno decía que los alienígenas están muy interesados en ver lo que pasa con la Tierra. Es como si fuera una película que ellos están mirando, no voy a decir como diversión, pero con interés. Como cuando miramos una guerra en África. Ay, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién va a ganar? Pues ellos están mirándonos a nosotros a ver cómo atajamos el problema de la Tierra, del gran flash, del grado de ascensión de los almas y todo eso. Y están listos ahí para intervenir, pero no pueden intervenir antes de que sea el momento. No están permitidos intervenir. Pero decía uno, cuando veamos los cielos cubiertos de naves alienígenas, es que están ahí para ayudarnos. Porque va a ser pendiente el gran flash o el gran, no sé, tsunami como el arco de Noé. Ah, claro. Y ahí ya sí que todo saldrá a la luz, la gente en general podrá conocerles y todo. No, simplemente nos cogerán, porque a lo mejor termina la Tierra y nuestro tipo de vida no puede vivir aquí y nos salvan, o salvan a algunos. A mí una cosa que me parece interesante que es el tema de las luchas de poder en el Deep State de Estados Unidos entre los White Hats, los Black Hats. Ah, los Black Hats llaman el cabal. El cabal. El cabal son como los malos, entre comillas. Sí, entre comillas. Entonces, vamos a ver. El otro día Elon Musk publicó un tuit diciendo take the red pill. ¿Diciendo qué? Take the red pill, como cómete la pastilla roja. Ah, sí. Red pill viene un poco de Matrix, ¿no? Sí. Cuando le ofrecen a Neo una píldora azul y otro rojo. Eso es. Y red pill es como comer la verdad. Claro, claro. Abrirse la mente, porque ya te han contado la verdad y una vez que lo sepas ya no hay vuelta atrás. O sea, abrirse la mente, ver las cosas como son. Entonces, claro, cuando tú hablas con tu familia de todos estos temas y dicen, anda, un conspiranoico, qué paranoia, eso no es verdad, vete a la iglesia, ¿sabes? Entonces, todo eso, realmente lo que estás haciendo es dándoles una píldora roja de la verdad. Pero en todo esto vamos a tener que perdonar. Parte de la ascensión es perdonar. Porque han hecho cosas tan espeluznantes, pero todo el mundo tiene posibilidad de salvarse. Todo el mundo, sea lo que sea. ¿Incluso los que no tienen alma? No, supongo que los que ya no tienen alma, su alma está en otro sitio. Claro, son un androide con patas, digamos. Pero lo que, por ejemplo, he oído que esos dos barcos que han atracado en Nueva York y Los Ángeles no eran para el COVID. Eran para los niños que iban a salvar de los túneles. Ah, claro. Hemos visto los barcos, pero no hemos visto que llevaran gente allí ni nada de eso. Ya. No, eso está claro. Eso es... No sé. Algunos... Todo el trabajo de intercambio, el tráfico de droga y de personas está llevado por facciones, incluso de militares. Sí. Entonces, hay otros militares que están diciendo esto no puede ser, esto no es... no es cuerdo. Y están luchando entre sí para sacar esas cosas, la esclavitud, llevar gente fuera del planeta, coger niños para... para yo qué sé. Ya, ya, ya. Es alucinante. Bueno, yo creo que el 22 se resolverá el problema. Mientras tanto, hay que irse informando y... Sí, escuchar muchísimas cosas, escuchar, es verdad. Pero ya te digo, un buen sitio para empezar es lo de Corey Good, porque a mí me ha dado mucha información. Esa... Esa conferencia, además, con una presentación en la pantalla, con fotos que él ha coordinado y... y luego a mí me gustaría hacer contacto. Yo he visto alguna vez una nave, no una nave, luces en el cielo que no eran estrellas. Ya. No, lo que es impresionante es el tren de satélites de Elon Musk, que el Starlink. La verdad es... se ve desde la Tierra y la verdad es que el proyecto que tiene ese hombre me parece impresionante. ¿Cuál, cuál? Sí, hay una constelación de satélites de Elon Musk que se llama Starlink de SpaceX. Sí. Son como varios satélites que van en fila por el cielo, que se ven a simple vista, son puntitos de luz, es como estrellas que van pasando a través del cielo. Y este hombre está intentando establecer una constelación de satélites que esté circulando alrededor de la Tierra permanentemente y me parece que lo que planea es ofrecer internet de alta velocidad gratuito global. Sí, pero con 5G para tenerlo incluso estás en el medio del campo con tu teléfono y te tienen localizado. Ya, eso sí. O sea, es una red desde fuera de 5G para tener tener a toda la población completamente controlado. Ya. Que nos lo venden, pues sí, que internet va a ser gratis. ¿Por qué necesitamos internet para bajar una película más rápido de lo que puedes verlo? Ya. Sí, al final puede que sea eso, sea una herramienta de control. ¿Sabes qué canal ha desaparecido completamente? Un tal David Icke. Ah, sí, pero ese le censuraron, ¿no? Totalmente, su canal ha desaparecido completamente. ¿Por qué le censuraron? Porque estaba hablando de 5G. Ah, claro, y hay intereses comerciales muy grandes, claro. Y no quieren que sepa que el virus, el virus no tiene, por ejemplo, no han localizado el virus. Entonces, ¿cómo pueden hacer test para algo que no han localizado todavía? Claro. Es, es, es un mundillo. Hablaba mucho de eso y sus hijos. Ahora, es posible que tenga un, un canal privado, pero no sé si, yo, yo no pago por los canales. Claro, claro. Sí, habrá que buscarles a ir a otro canal poco a poco a empezar desde cero. De todas maneras, hay que intentar irse de, sé que ahora estamos utilizando YouTube y todo esto, pero hay que buscarse alternativas, porque es que no es justo que Google y Facebook sean aquí los que dicen que se puede hablar, de que no se puede hablar. Claro. Esto es censura. Entonces, hay que, hay que organizarse, esa es mi política. Yo, por eso, uso Telegram mucho y, por ejemplo, hay otros canales como Vimeo o VK. Lo que pasa es que VK es ruso y eso también hay reticencias de información. Pero... Sí, de esas cosas yo entiendo mucho. Yo voy buscando la información donde alguien dice, oye, has visto tal. Entonces, voy allí, lo miro, lo voy guardando en mi cerebro. Esa es la mejor, guardar el cerebro y ahí no se olvida. Yo siempre he sido bastante analítica, que veo esto, veo el otro y hago una conexión en la mente. Claro. Llámalo analítica o sintética, ¿no? Sintesis de ideas. Y me gustaría saberlo, por ejemplo, en África hay un señor que se llama Michael Tellinger y él ha visto en su barrio, en su región, unos círculos de piedras desde pequeños hasta kilómetros de grande. pero son círculos sin entrada. ¿Has oído hablar de eso? Es un tema de los anunnakis. Puede ser, pero ha hecho mediciones de energía en las zonas y han dicho, ah, sí, son para guardar animales antiguamente. Pues no, si no tiene entrada, ¿cómo va a ser para meter animales? Claro. ¿Que van a saltar los muros para guardarlos ahí? No. Entonces, decía, no, hay unos miles, pero ha visto, ha estudiado ahora con el Google Maps y otras cosas que hay millones. Millones. Eso es una prueba de que hay unos poderes que han estado aquí anteriormente. Y en la Antártida, bajo el hielo, todas esas civilizaciones como la Antártida, Atlantis, Lumeria, Lemuria. Memuria. Entonces, todos estos han sido hace montones de años, ¿no? Pues, de esas cosas y los círculos de las cosechas. No, la verdad es que... En Inglaterra, bueno, en todos los sitios, pero más que nada en Inglaterra, círculos creados sobre las cosechas. Fíjate, el otro día leí un artículo en el ABC que decía que Venus era un planeta con condiciones climáticas parecidas a las de la Tierra. Hace no sé cuántos cientos de millones de años. Puede ser. Entonces, vete tú a saber si la humanidad en aquella época ya vivía en la Tierra o incluso era una especie que vivía en varios planetas a la vez y una especie de cataclismo o algo que de repente nos nos retrotrayó entre comillas. Porque a veces pasa, o sea, la gente se piensa que la evolución siempre va para arriba por ejemplo en términos de inteligencia que las capacidades cognitivas solo crecen pero pueden a veces crecer y a veces reducirse y luego volver a crecer porque eso es como todo, ¿no? Eso es como todo. Las civilizaciones tienen declinación, ¿no? Sí, a veces ¿qué no te dice a ti? Porque aquí influyen muchos factores. Influye la suerte, influye la biología, la evolución. ¿Qué no te dice a ti que en un momento determinado por unos cambios genéticos inducidos por un virus o por una mutación o una recombinación las personas durante un periodo de tiempo disminuyen su capacidad intelectual? ¿Nos convertimos todos en autistas? Sí, o simplemente en personas con capacidades mermadas o menos desarrolladas de lo que a lo mejor tenían nuestros ancestros. Sí, o sea, el 95% del ADN humano no se codifica en proteínas y no es útil, es como basura genética, digamos, que a veces entra en funcionamiento otras veces no, pero cuando entra puede que sea incluso para algo negativo desde un punto de vista intelectual. Fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast y salían unos biólogos hablando de que los científicos han estado estudiando el desarrollo de los pulpos y se dieron cuenta de que era un animal parecido al calamar digamos y en un momento determinado debido a recombinaciones genéticas de este ADN basura del que te hablo que pudo ser disparado por un virus se produce una especie de mutación y aumentaron exponencialmente su inteligencia porque los pulpos hoy en día es de los animales más inteligentes que hay en el mundo. pues no no lo dudaría eso ocurre y probablemente estos alienígenas que están ahí fuera son nosotros en el futuro que vuelven atrás para visitar qué ha pasado o para cambiar algo ¿has oído algo de del efecto Mandela? ¿el efecto Mandela? sí uff es una de las cosas más raras que te puedes imaginar solo por darte un ejemplo hay unos libros infantiles en Estados Unidos se llaman los los osos Bernstein una familia de osos y eran dibujos animados tal pues todo el mundo de mi generación recuerda el nombre claro es una cosa que leías un montón de veces con tus padres los Bernstein bears pues ahora se escribe Bernstein de otra forma y tú miras un libro de Bernstein bears y se escribe Bernstein en vez de Bernstein y dice ¿cómo puede ser que yo me acuerdo cómo se escribía y ahora se escribe de otra forma incluso los libros que miras antiguos son iguales de los que hay ahora o sea ha cambiado la manera de escribir ese nombre retroactivamente retroactivamente sí entonces es un poco como muchísima gente recuerda que Mandela se murió en la cárcel y otra gente dice ¿cómo puede ser? ha vivido hasta hace poco pero hay muchísima gente que recuerda cómo murió en la cárcel como que hay dos líneas de tiempo en paralelo que pueden manipular a través de cambiar la historia o cambiar el futuro como regreso al futuro que cambias algo en el pasado y en el futuro ya el futuro es diferente y como el futuro y el pasado no existe sino es todo uno cuando cambias una cosa en un sitio cambia en todo es el quantum mechanics y el string theory cosas que no entiendo para nada pero entiendo que han dicho en varios sitios que esto de la línea del tiempo que llegará en ese gran flash se juntará todo que los tiempos que han cambiado y el tiempo que ha sido originalmente se van a volver a coincidir que bueno es una cosa tan complicada que tienes que mirar mirar las cosas que no entiendes llegas a entenderlos por ejemplo yo trabajo mucho con la la neurociencia estoy hablando con la gente todos los días estoy no manipulando sus mentes pero estoy enseñándoles inglés necesito entender un poco el cerebro para eso entonces empecé a leer sobre la neurociencia papeles estudios artículos no entendía nada claro está en mi idioma pero entiendo a lo mejor un 10% porque no entiendo los conceptos vuelvo a leer otro tampoco lo entiendo pero entiendo un poquito más que la primera vez y luego digo anda esto que han dicho aquí lo leí en el primer papel o sea ese aprendizaje es retroactivo porque algo que has leído entonces ahora tiene sentido por algo que has leído hoy entonces voy metiendo muchos datos en el cerebro para conseguir ese aprendizaje ¿entiendes? claro no la verdad es que todo esto está conectado con la programación neurolingüística y todo este tipo de técnicas psicológicas para conocer cómo funciona la mente humana en definitiva sí entonces poco a poco bueno intento utilizar lo que aprendo para la enseñanza eso es fantástico eso es fantástico bueno yo creo que la verdad es que los temas que hemos tratado hoy son apasionantes sí me gustaría saber más ¿cómo? perdón me gustaría saber más poco a poco poco a poco ya sabes muchísimo no sé si nos dejamos algo en el tintero o hay algo sobre lo que te gustaría comentar es que me gustaría poner en común ciertos canales donde se puede hablar más de estas cosas pero a lo mejor al ponerlo hace que se borre el canal no sé da igual da igual nos arriesgamos tú dilos tú dilos mucha gente a que sigo ¿no? el David Wilcock David Icke y ciertos Emory Smith Rafa 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 pero luego otros temas por ejemplo Spirit Cooking Pizza Gate el Q el Gaby Parker Gaby Parker Gaby Parker eso no me he oído la Gaby Parker el que el que vio el mensaje en la arena ah sí vale vale Gaby Parker Eisenhower y luego hay unos canales por ejemplo Edge of Wonder son unos periodistas muy buenos están investigando muchas cosas pero tienen un inglés no sé tú conoces inglés ¿no? ¿sabes lo que es Dorky? Dorky Dorky son como americanos lo dicen de una forma muy tonto ah vale bromeando entre sí para hacerlo más ligero pero temas como comunismo en China tienen un canal en abierto en Youtube y otro canal en privado de pago el comunismo en China es alucinante me acuerdo que el otro día antes de que empezara el brote epidémico en España que ya estaba en China fui a una conferencia de comercio chino en Madrid y había gente del gobierno chino y tal me llamó la atención que normalmente en este tipo de charlas hay unos exponentes que hablan y luego lo normal es que hay un turno de preguntas y tal pues fíjate que no permitieron ninguna pregunta ya porque seguramente tengan miedo a que alguien les pregunte sobre la libertad o los derechos humanos está todo muy medido sí o le pregunten lo que no se puede ver hay temas la verdad es que en ese sentido es un país que tiene temas tabú que tiene por ejemplo no se puede mencionar a Taiwán o hay que tener cuidado con lo que se habla de Hong Kong pero bueno eso eso no se sabe lo que va a pasar sí de eso no sé mucho y eso que he vivido en el oriente pero era era pequeña cuando vivía ahí claro hasta los 10 hasta no de 10 a 18 años bueno en Tokio ¿no? viviste sí en Tokio y pues no sé claro no tenía libertad para viajar hacer lo que quería era eso a costa de la familia lo que ellos hacían es lo que hacía yo claro 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 sí bueno pues bueno el otro día había un documental de no sé si se va a hablar de este hombre que supuestamente se suicidó en prisión pero que suena muy raro sí el de la pedofilia que tenía su isla ¿cómo se llamaba? sí sí Einstein no pero algo parecido parecido se pronuncia parecido Weinstein no Weinstein es otro de Hollywood que estaba también metido él empezó el 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 movimiento de Me Too sí 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 de las actrices pero este otro Einstein no qué horror Epstein 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 sí eso es Epstein sí cosas muy raras pues eso está todo desclado con el tema del Satanismo en Hollywood sí bueno y era amigo de Bill Clinton y de la familia del príncipe Edward de la familia real así las reales tienen mucho que ver con eso ya la reina de Inglaterra princesa Diana todo el tema bueno he oído que que la familia española también familia real española está en esa línea de familias ya cosas cosas y hay muchas historias muchas historias de Epstein por ejemplo Epstein cómo cómo se va a ahorcar con una con una sábana de papel desde el segundo desde el segundo litera de su celda ya ya no es que tenía mucha información que no quería que saliera sí no eso toda la edad es que pinta muy raro pinta muy raro y eso que Estados Unidos es una democracia pero jolín cómo pueden pasar esas cosas sí siempre hay hay grupos de interés grupos de presión sociedades secretas gente moviendo hilos y contra eso hay que estar permanentemente luchando eso está claro sí pues hemos tocado todos los temas pero habría que hacer muchísima investigación por eso yo Edge of Wonder hace muchas investigaciones tienen temáticas sobre muchas cosas interesantes Epstein tiene una serie China tiene una serie todo el mundo británico si hablas inglés mira las películas de Edge of Wonder son muy interesantes y luego Corey Goode tiene su canal se llama Sphere Being Alliance alianza de los seres de esfera no sé como él ha sido visitado por una por una raza de alienígenas azules tipo ave y le han contado cosas le han le han hecho enterarse de cosas y le han llevado al espacio para hacer cosas con él él era parte de un experimento genético que que empezó con su abuelo es un por eso su charla en Montserrat que se llama 22 experimentos alienígenas genéticas de 2017 muy interesante explica todo perfecto pues me lo voy a mirar yo creo que ahora podemos ir concluyendo este primer capítulo de momento porque hemos hemos tocado lo principal ya en siguientes capítulos iremos profundizando en los diferentes temas y además ahora ahora va a ser la caravana por la libertad que han convocado para exigir el fin de la tecnodictadura comunista china que nos imponga alrededor del mundo y podamos ser libres a ver si aparecen unos men in black en la puerta estaría bien les podríamos saludar pero es que el gran flash que tenían en sus aparatitos eso es verdad que borra la mente y lo mismo ya nos lo han borrado en varias ocasiones si no lo sabemos igual en cada beencarnación no borran la mente es un riesgo es un riesgo que hay que correr o sea que de momento si te parece lo dejamos por hoy así te agradezco mucho tu intervención oye que cualquier cosa que encuentras me lo mandan claro estamos en contacto no tengo tampoco tiempo para todo pero cosas claves eso es cosas interesantes pues lo mismo te digo estamos en contacto y ya nos organizamos para para repetir muy bien un cordial saludo igualmente pasa un buen fin de semana igualmente venga hasta luego chao un saludo un saludo un saludo Gracias.